Desde Moros aprendieron la verdad Entre las calles y barrios de Zacatecas Y así somos, en el norte radicamos Pero Santa María la va a representar A veces no debe mucho recordar Pero orgullo nos da Con todo por regalo aquí la pinche vida Tú bien sabes que le tienes que chingar A su modo, la banda bien los alegra Se les trampan y les tapan las botellas Siempre acoso, su roleteado se la pasan Se les quitan de la chinga, bien recuerda La familia en la verdad es prodigal Ejemplo del Papa Al viejo le debamos la vida Pues ejemplo de ser hombre, de ser hombre de verdad Van con todo para las biches envidias De recuerdo nomás que aquí se la pelan Ya ni modo, son la verga en este jale Que bien alegres ya han de ser Y bien alegres ya los han de ser Inseparables como deben ser Son unos poidos y en las sombras se confía, se respalda Y hay como llevar poder Las montañas, las rosas, pala, la jara, se las bosas como si mague un mañana Y en las vacas, recorriendo varias queras Conosciendo de la planeta y sus hazañas El rancho de cuales venimos a hablar Humildes realidad Hay la gente, respeto a su gente, es fontesillo No se crecen y muy buena suela Trae, pa' mi la sal Les mandamos un saludo, se nos cuida Ya que estamos en la maña Desde el premio Santa María Colectamos dos hermanos que tiene varias hazañas Del cielo el angelito nos va a cuidar Te vamos a extrañar El Jaime esperando se despida Les mandamos un abrazo, se pasará a respirar Y juro, nada, montana ¡Ea! ¡Gracias!